¿Dónde estás ahora? ¿A dónde fuiste? ¿Sabes qué sigo buscando? Buscándote. 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 Oh, ¿Túm qué ha 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 ha? ¿Hemos qué ha ha ha? ¿Dróp o rupání? ¿Amára qué ha 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 ha? ¿Oh, ¿Túm qué ha ha ha? ¿Hemos qué ha ha ha? ¿Dróp o rupání? ¿Hemára qué ha 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 ha? ¿Qué ha 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 ha? ¿Hemos qué ha 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 ha? ¿Qué ha 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 ha? ¿Hemos qué ha 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 ha? Oh tú, oh tú, ¿qué ha? Eh, ¿hom, eh, ¿hom ya? Oh tú, oh tú, oh tú, oh tú, oh tú, oh tú. Oh tú, 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 oh tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!